Lo siento, pero mi vida gira en torno al que me transformó, por eso todo lo transformo Para colmo no me colmo de este rap que absorbo, que sorbo, absorbo, le absorbe la sordera al sordo Cautivante y motivante, pero retante a vivir la vida de fe, ya que la fe me pulió lo valiente Intrigante, hice del miedo un arma, o sea que no es que no la sienta, es que hay que aprender a usarla Mejor que ayer, porque más claro que ayer entendí que el mayor fracaso sería el éxito sin ti Que sin ti, de que vale que me oiga el mundo, sin mi mundo se vuelve inmundo sin tu rumbo Me vería dando tumbos por ahí por la vida, sería como escombros de lo que fue un día No sería feliz, ni haría feliz a mi esposa con dinero, pero el dinero solo compra cosas Como casas, pero nunca hogares, interesados, pero nunca amistades reales Pena sin esperanza, o cada derrón en bares, por eso le canto al amor que me libró de males Perdona, pero esto es lo que de mi corazón sale, pude hacer lo que otros, pero escogí lo que en verdad vale Vivo aquí, pero aquí lo dejé todo a un lado, y pa' gata en bebida, prefiero lucir anticuado, ¿suena? nananananana Everybody say Nananananana vähän yeah Nananananana Come on Bueno que te digo, las promesas son condicionales Las bendiciones son para los leales La autoridad para los reales Y los días malos para el sabio son aprendizajes Aguanta y desarrollarás paciencia No evita un principio roto que no traiga consecuencias El tiempo es oro y disparo oro Con voz de Magnum hay tiempo para todo Y ahora es tiempo de escuchar este álbum Tú vales demasiado, quítate esos trapos Si tú eres una princesa que hace llorando por sapo El amor que tú buscas en el mundo se encuentra escaso Jesús lo tiene de sobra pa' ti si le abre los brazos Dime, ¿se te olvidó que Dios es real acaso? Y recurres a las drogas para ignorar tu fracaso Para sentirte libre y no estar agobiado Pero ese agobio no es lo único que te tiene atado Bueno, no vine a convencerte, vine a comentarte y cautivarte Porque lo que sale por mis ven es arte Vine a besarte las neuronas con lo otro que sigue Y explicarte que yo me morí y que Cristo vive Y que aunque hayan muchos haters que me estén odiando Sigo tranquilo zumbando, que metan manos rapeando Especialmente a todo aquel que no va con mi bando Que sepan que cada canción será predicando Dime, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Na 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 Everybody say Ya, ahora me toca y digo Na, 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 na Everybody say Na, 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 na